Vamos a abrir aquí Pero bueno Vale, pues tenemos aquí, esto no sé para qué es esta barra Barra de excavación ¿Puedo decírmelo? Sería de gran ayuda Vamos a coger el hacha Y le metemos aquí a esto ¿Cómo está? Ah, vale, clic derecho Y aquí Ah, vale, clic izquierdo, clic derecho Sí, sí, ya me acuerdo de cómo iba esto ¡Fuera de aquí, hombre! Muy bien Muy fácil, ¿no? Pues bien, y sí Ya te digo ¡Fuera! ¡Vamos! Claro, no te dejas hacerlo dos veces ¿Sabéis qué? Voy a ir recogiendo esto Porque bueno, por aquí hay bastante Vale, entonces, ¿esto para qué sirve? Esto es para recoger la madera Portadora de madera Entonces, si venimos por aquí Así, la vamos recogiendo Este truquillo Es bastante No sé si es un truquillo o es Porque realmente creo que esto es para llevar A la chimenea la madera Entonces, este truquillo No sé si truquillo o qué O a lo mejor es para esto incluso Pero mira Es que así se llena mucho más rápido Llegas aquí Pin En vez de meter de uno en uno Pin Pan 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 Se va llenando Sí, tarda un poquito Pero bueno, no tienes que estar echando de uno en uno el tronco, ¿sabes? Pan, pan Y esto lo dejo aquí Y seguimos cortando Qué divertido es cortar leña, joder Pues mira Voy a coger esto y voy a ir vaciando Me voy a meter aquí en todo el embolado este que tengo aquí Me voy a ir porque se va a hacer de noche No quiero que se haga de noche bajo ningún concepto Vale, pues lo voy a dejar aquí No pienso cortar más, tío Me voy a mi casita Voy a beber Voy a comer Vale, bueno Vamos a beber agua Hambriento Vamos a comer un poquito Aquí tenemos comida Más cositas Fatigado Aseado Y me voy a dar una duchita Que bueno En realidad no es necesario Pero bueno Sí me voy a dar Voy a echarme esto Porque hay un mosquito que me está enfadando un poco Mosquito spray Nada Me quedaría a dormir Voy a beber Me quedaría a dormir Y ver si el siguiente día nos viene Estaría muy bien, ¿eh? Que nos Que estuviera Que estuviera La furgoneta Y el siguiente día Al día siguiente Ah, no Todavía no está Todavía Se debería de haber aquí Pero joder ¿Qué día se ha hecho hoy? Así sí, coño Así sí Es que el anterior día Hacía un día horrible Se puso a llover un montón Pero vamos Súper bien Vale Vamos a abrir aquí Esto así Que entre el airecillo Aquí Vamos a ver Nuestro Preciado motor Yo creo que Que lo hicimos bastante bien, ¿eh? Vamos, no recuerdo Que me dejara ningún tornillo Ni nada Yo creo que esto va a ir bastante bien Va a ir sobre ruedas Podríamos seguir con el Shatsuma Y montar el chasis Que no es ninguna mala idea Que es el tema de suspensiones Y todo eso Yo creo que me puedo poner con eso Incluso porque ya tenemos el motor listo Recordad que lo hicimos Tío, ¿por qué tengo esto encendido? Es que mira que dije Bueno, lo acabo de acceder Mira que dije lo de las facturas de la luz Pero bueno Entonces Si tuviéramos la furgoneta Me iría ahora mismo por las ruedas Porque las necesito Para montar el chasis Las necesito No sé qué hacer, ¿eh? De verdad No sé qué hacer porque Puede Puede liarnos bastante Venga, de una ¿Vamos a montar el chasis o qué? Es muy prontito eso sí, ¿eh? Bueno, vamos a montar el chasis un poco Vale, lo primero de todo Tenemos que hacer Es levantar el coche De la parte de atrás, ¿vale? Por lo tanto Vamos a coger Y vamos a coger Esto Ven aquí Buen amigo Vamos a coger El gato El gato grande Y lo de las ruedas No os preocupéis Me da igual realmente ¿Sabes? No creo que pase nada La verdad No sé si alguien Lo ha montado alguna vez Sin ruedas El tema de la suspensión Y eso Pero no creo que pase nada Sinceramente Aunque esto suena muy mal No sé si es buena idea Venga, vamos a levantarlo El que no arriesga No gana, ¿no? Pues venga Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Yo creo que no va a pasar nada Sinceramente Madre mía Lo estamos levantando mucho ya Es que tiene que estar Muy levantado Vale, yo creo que así vale Sí, me parece a mí que sí Metemos ahí Y sí Muy bien Vale, ahora lo que tenemos que hacer ¿Qué tenemos que hacer? Apretar los tornillos Importante Voy a coger la caja de herramientas Que todavía ni la he cogido También deberíamos de hacer un pedido Tío Lo que pasa es que Mira, yo qué queréis que os diga Pero yo no me voy otra vez con el Con la mierda esa del tractor Es que eso es lo peor que hay Va súper lento Tiene que ser esta, tío Míralo, esta es joder Claro, yo estaba apuntando aquí Y aquí no es Es... Ahí, ahí está Muy bien, sí señor Apretamos De un lado y de otro Recordad que este lleva dos tornillos Hay que apretarlos bien Si no, luego vamos a tener serios problemas Nos vamos al otro lado Que lleva también dos del ocho Comprar las carracas ¿Por qué? Porque... Porque sí Porque... Vamos a tener... Bastante lentitud a la hora de apretar Y ahora van los muelles, tío Creo que la parte de atrás es bastante fácil, eh Tío, te lo dejan aquí bastante... Muelle trasero Veo que no llevan posición Que van... Da igual donde lo coloques Y van por aquí, por esta zona Exactamente, va ahí Click Y pinta Está un poco torcido Estaba así ya Yo creo que estaba así ya Espero que no se nos caiga Vale, eh Van los amortiguadores traseros Ahora, vale Los amortiguadores traseros Estos son los delanteros Que son más... Macpherson Se llaman así Estos son los traseros Efectivamente La gomita esta va hacia arriba Si no recuerdo mal, tío Están como muy oxidados, ¿no? No sé si más adelante Se podría cambiar esto Bueno, creo que... Directamente se puede cambiar La suspensión Si no recuerdo mal Me parece que sí Por ahí hemos visto el ticket Este sí lleva posición, ¿verdad? Amortiguador trasero No, no lleva posición O sea que... Lo puedes poner en este lado O en el otro Directamente Este el ticket ahí Exactamente Muy bien Grande el 2 ¿Verdad? Vamos a ver Exactamente Muy bien Easy La goma Hacia arriba hemos dicho ¿Verdad? Muy bien Ya está Easy Vale Muy bien Apretamos aquí Y aquí abajo ya estaría ¿Verdad? Ya tendríamos los dos apretados Uno Y el otro Dos Vale Me gusta siempre Mirarlo bien Porque no sabemos Vale Los de arriba son grandes Habíamos dicho Como iba diciendo Me gusta siempre Cercionarme de que los aprieto bien Porque luego ya no hay vuelta atrás Bueno, si hay vuelta atrás Luego lo puedes preguntar bien Pero una vez Te vayas por ahí Y se te rompa el coche Te va a hacer poca gracia Quedan los tambores Que son las piezas Donde van las ruedas ¿Vale? Bueno, en realidad son los frenos de atrás Aquí dentro van los frenos Y este hemos dicho Que va No llevará posición tampoco Así que Metemos ahí Lleva un tornillo Voy a meter el otro también Y ahí nos deja ponerlo ¿Vale? Sí Muy bien Y de aquí atrás Y el tambor solo lleva un tornillo ¿Vale? Y... Apretado, ¿no? Muy bien Sí señor Sí señor Vale, más cositas Ya queda poquito aquí Pues nada Pues... ¿Qué hacemos? Resultamos a Shashu Y ya está, tío ¿Qué podemos perder? Venga, para abajo, señor Señor Shashuma Ahora lo que tenemos que hacer Es levantarlo delante Yo creo que de esta no sobrevive, eh Bien, ahora voy a coger el otro Y voy a levantar al mismo tiempo Del otro lado ¿Dónde está el otro gato, tío? Este es, ¿no? Sí, está aquí Quédate ahí, quedate ahí Quédate ahí, perfecto Venga, quédate ahí Perfecto Joder, qué bueno soy, tío Es que... A ver quién hace eso, tío A ver quién hace eso Venga, vamos a levantarlo Y creo que no se ha reventado, eh Vamos a levantarlo un poquito Está tocando el Shashu Los frenos y todo El maletero y todo Está tocando ahí todo Madre mía Bueno, yo creo que así está bien levantado ya, ¿no? ¿Lo bajamos así o qué? No tiene mala pinta Bueno, pues... Vamos un poquito más a este lado Vale, que se quede recto Totalmente recto Vale, yo creo que está bien así Y creo que no hemos doblado el Shashu Ni nada, eh Eso ya es un adelanto Que flipas El Shashu Este del motor Corregidme si me equivoco Que seguramente me equivocaré Y esto va... Realmente no me acuerdo Cómo iba esto Creo que iba así Con las gomas Ahí está Muy bien, sí, señor Eh, muy bien Tenemos cuatro tornillos Tres Cuatro Cinco Seis Del seis era Muy bien, ¿no? Vale, yo creo que están bien apretados Y ahora va la bomba de dirección Que es esta cosa de aquí Esto es Soporte de dirección Espíritme porque no tengo mucha idea de mecánica tampoco Lo justito Lo justito y ya está Ya está Vale, perfecto Vamos a meterle Nos agachamos Y apretamos Son cuatro tornillos Recordad apretar bien estos tornillos Porque son muy importantes Vale Easy Oye, pues Ya va cogiendo forma Ahora van los brazos de la suspensión delantera Que son estos Si no me equivoco Delantero izquierdo Pues se hace este, ¿no? Y esto va A No, no Así no va, tío Esto va así Exacto Coño, si va al revés ¿Por qué me ha dejado ponerlo? Bueno, voy a poner el otro Esta forma finlandesa De poner las cosas Es que no me acostumbro Vale, muy bien Y esto Si no me equivoco Lleva Dos tornillos Dos tornillos De seis Sí Seis ahora, vale Y apretamos estos dos tornillos Por brazo Me gusta estar trabajando Y estar Con el mosquito ahí No me gusta estar trabajando Y que esté el mosquito aquí molestando Así que voy a echarme un poquito de spray de este Mosquito spray Para que no nos moleste el cabrón este Soporte delantero izquierdo Sí, bueno, será este Sí, este es el buje delantero Vale Entonces el izquierdo Izquierdo Es este Muy bien Vamos a ver Un tornillo Vale Un tornillo por buje Pero ¿Qué tornillo era? No me acuerdo A ver, era Ocho, vale Del ocho es Entonces tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ahí estamos Muy bien Y es Esto Vale Se me había olvidado ya Tengo el trabajo de las maderas Y tengo las maderas cortadas Y todo Vale Lo último que hemos hecho Ha sido los bujes delanteros Ahora los amortiguadores Macpherson Que os he dicho antes Que esos son Este es el izquierdo Vale, o sea que es en este lado Vamos a cogerlo un poco Decentemente Así Muy bien Y lo posicionamos De esta forma Que esto lleva Dos No, cuatro tornillos abajo Si no recuerdo mal Del cinco Entonces cogemos la llave Del número cinco Tres Cuatro Del cinco Aquí está Exacto Metemos aquí Uno Dos El tercero Que está por aquí Yo que no tengo ruedas Ahora mismo lo voy a dejar en el suelo Que no creo que pase nada Es que me gusta mirarlo dos veces Vale Este ya está Este lleva tres tornillos arriba Si no recuerdo mal Vamos a ver El número seis Exactamente Vamos Bueno, yo creo que está quedando bastante bien ¿No? ¿Qué os parece? A vosotros Y ahora van las rótulas de la dirección Si no recuerdo mal O sea que son estas Barra de dirección Sí, exactamente Esta va en este lado Vamos a cogerla un poco Bien Ya sabéis que si no Es complicado ponerlo Ahí está Ahí está Muy bien Sí señor Vale Y vamos a cogerla del otro lado La ponemos ya que estamos Ahí está Vale Las rótulas estas llevan un tornillo Y el otro es este Ah, vale Que no he puesto la caja Ahí está Y está aquí Perfecto Lleva tornillos dentro también Lo que pasa es que Esos me parece que se apretan Cuando tenemos el motor ya montado Vale Cuando se ponen las ruedas rectas Es buena señal Vamos a meterle los discos de freno Que son estos de aquí Delantero Vale Estos no llevan posición Así que lo podemos poner en cualquier lado Metemos este Ahí está Vamos a ver el siguiente Ahí está Y esto lleva un tornillo Vale Pues ya lo tenemos apretado Vale Pues nada Solo faltarían las ruedas chicos Así que nada Lo vamos a dejar aquí Vamos a cerrar el maletín Vamos a bajar el coche No me gusta que esté ahí suspendido Porque nos puede vender bastante Vamos a ver si está la sauna lista Para darnos la sauna Bajamos el coche de aquí Bueno Pues ya tenemos el chasis listo A meter el motor y a correr El interior todavía no tenemos listo Que bueno Pero realmente eso tampoco me importa mucho He preferido primero Montar el tema de ¿Esto no lo puedo cerrar o qué? Ahí está Muy bien Sí señor Vale Esto lo vamos a dejar aquí Que no me estorbe mucho Ya que ya no tenemos piezas Lo vamos a dejar aquí En esta zona Voy a coger el otro Voy a bajarlo Para que no haya problema What the fuck Como ha sonado eso ¿No? Ha sonado un poquito A mierda Vale Bueno Dejamos así el coche Y bueno Ya lo tenemos Voy a apagar aquí la luz Porque llevamos todo el día Con ella encendida Y nos va a venir un facturón de luz Que vamos a flipar Voy a prepararme Y creo que me voy a ir A hacer el trabajo Vale Lo tenemos aquí lleno Vemos que no se ha bugueado Y no se ha ido por ahí Por ningún sitio Cerramos aquí Cerramos aquí por favor Sí Gracias Sí estoy Hola buen hombre Vale Voy a recubrar un poquito Hola buen hombre ¿Qué tal estás? Sí ya te lo meto ahí ¿Cómo se lo dejo? Se lo dejo aquí tirado Y ya está ¿Me da la pasta? Vale Hola ¿Qué tal hombre? ¿Está bien? Muy bien Me alegro Voy a abrir aquí Que no me he abierto Muy buenas ¿Qué tal estás? ¿Bien o qué? Me pica el ojete ¿Y si te pego ¿Me puedo quedar en tu botella? ¿O qué? Este hombre tío Finland Desde pura cepa Es rubio y todo ¿Qué pasa tío? ¿Me das la pasta ya? 3200 marcos Pensaba que me daba más No te meto porque Voy a intentar traer Otro viaje Vale Vámonos lo más rápido posible Porque creo que se puede hacer eso De traerle otro Bueno es imposible tío ¿Os acordáis? Yo creo que tardé en llenar El El este Yo creo que esto hay que hacerlo Desde por la mañana Y así Y así se lo puedes traer Si no se puede subir Ahora vámonos Ahora vámonos Uy ¿Dónde era? Aquí Aquí ¿Aquí era? Bueno esto es un adelante Tío ¿Está bajando? Sí está bajando ¿Se escucha el tren por ahí? Vale pues ya lo tenemos Joder Pues así va Fácil La verdad Vámonos Vámonos a casita Yo creo que no voy a ponerme a cortar O la madera Ni de broma tío O sea A ver no creo No creo que Que se pueda hacer eso Si cambia de día Me refiero que si por ejemplo Ahora mismo Ya desde la noche Ya en cuanto llegue Me pueda cortar madera Y todo Sinceramente Seguramente Vamos llegue a sábado Entonces como ya ha cambiado de día No creo que siga ahí el hombre Si me cuadra que pueda funcionar Dentro del mismo día Pero de ahí a que funcione Ahora No lo sé No lo sé ¿Se atajó por aquí? ¿Qué opináis? De una Vámonos por aquí A ver Que eso sí La vida es así Chavales Hay que hacer lo que te apetece Cada momento Que eso no Además esto no se rompe Esto es Va por aquí Muy bien Sí señor Vale Tenía que todo cerrar Ahí está Ya tenemos un atajo Vale Ya vemos nuestra casa Allí a lo lejos Hemos ido Justitos el tiempo Hemos echado la tarde en ir Así que bueno Voy a aparcar aquí Donde el buzón Voy a mirar El tema este De la luz Vamos a ver ¿Puedo bajar o qué? Presa eléctrica 261 marcos Pero que timo es este Que robo Madre mía Tío Ni que hubiese estado Con todo encendido 261 Además ¿Qué llevo en el juego? Menos de una semana Tío O sea Empezó en lunes Esto me parece Fijaros lo que llevo en el juego A ver Me pide siempre esto Tío Fuera Fuera Madre mía 261 Marcos Parece una pasada Espero que no nos venga Es que creo que viene cada dos días Encima A ver Que lo veo lógico Que viene cada mel ¿Cómo pasa el tiempo aquí? Si te viene cada mel No vas a apagar nada de luz Vale Vamos a dejarlo aquí Que no nos estorbe mucho Lo apagamos Y nos vamos Bueno pues ya nos hemos ganado El pan de hoy ¿No? Vale Lo dejamos ahí Creo que está bien ahí Ya tenemos nuestro Satsuma aquí Medio montado Bueno Medio montado La suspensión Al menos Las suspensiones Y todo eso Abrimos aquí Y vamos a beber Que tenemos muchísima sed Vamos a beber Muy bien Tengo bastante hambre También voy a apagar aquí Apagamos aquí He dicho Vale La froneta todavía no está A ver si está mañana Tío Tendría bastante bien Una pizzita Cerramos aquí Está la nevera vacía Tenemos que hacer la compra Y todo Y no pienso ir con el tractor Antes me voy con la lancha Así os lo digo He estresado He fatigado De orina Vale En realidad eso ya es Voy a mear un poquito Vamos a mear un poquito Este finlandés Meón Vale Pues entonces Vamos a seguir Quiero Antes de dejarlo Voy a dejarlo todo listo Para el siguiente capítulo Vale Tengo todo bajado Voy a meter un poquito De sed Un poquito de agua Así que nada chicos Lo vamos a dejar aquí Recordad Seguirme en las redes sociales Para enteraros De los streams Y de todo Vamos a cerrar aquí Que nos escape el gato Y cerramos aquí Para dejar aquí El capítulo de hoy Y ya nos quedamos aquí En la habitación Para dormir Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el capítulo de hoy Así que nada chicos Espero que os guste mucho Y hasta la próxima Hasta luego Si te ha gustado este episodio No olvides darle a la campanita Suscribirte al canal Para mucho más Hasta la próxima